En el Día Internacional de la Mujer, la Profepa y la Semarnat, reconocieron a seis regiomontanas por su contribución e impulso en proyectos verdes y sustentables. Este año en especial se convocó a una conferencia que nos impartió el doctor César Cantú, cuyo tema de mujeres y sustentabilidad habló de cómo la participación de la mujer en la sociedad ha hecho que poco a poco vayamos cuidando y conservando nuestro medio ambiente. Y hoy la Secretaría, la Semarnat, a través del sector ambiental, reconoce a seis mujeres que se han destacado por su trayectoria en la sociedad. Y bueno, pues nosotros nos galardonamos y nos encantamos con ellas porque ellas han hecho una labor muy importante en materia ambiental. Fue la maestra Nelly Correa, que es la presidenta de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, que ha hecho muy buenas contribuciones en el aspecto ambiental. La maestra Gloria Pesa, la maestra Gloria Pesa ha colaborado en el tema de educación ambiental desde el gobierno del Estado. La doctora Judita Labs, que ella está en el Parque La Pastora y también ha hecho muy buenas aportaciones en protección de la vida silvestre, además de que es catedrática. La maestra Magdalena Rovalo, de Pronatura Noreste, que también ha hecho muy buenas aportaciones en el tema ambiental. La maestra Araceli Chávez, que es de gobierno del Estado en la parte del tema de educación ambiental. Y la señora Rocío Treviño, que es de la Asociación Correo Real, que ha hecho también muy buenas aportaciones en el tema de la mariposa monarca. La maestra Araceli Chávez, que es de la Asociación Correo Real,